Hoy es un pésimo día para los zurdos con iPhone, osde y atrapasueños ya que el salame y burro de Gabriel Solano se puso a defender la BTV obligatoria seguramente defienden la BTV obligatoria también para un 0km el fantasma este imagino ¿no? pero bueno en medio de una sesión de la cámara de ñoquis de Cava la legisladora libertaria Rebeca Fleitas estaba proponiendo cambiar el sistema de la BTV en capital y hacerlo totalmente distinto para que la gente no sea esquilmada por más impuestos llora Larreta y llora Solano también, mirá lo que propone amerita muchísimo más discusión porque en la comisión de tránsito ingresaron proyectos anteriores al del ejecutivo y hoy directamente estamos votando un proyecto de ley que no queda muy en claro cuáles son los puntos a favor y en contra que va a tener porque tuvieron múltiples modificaciones de hecho no es el proyecto original que había presentado Republicanos Unidos el ejecutivo lo modificó a cero prácticamente lo modificó completo así que dejamos en claro que se descartó ese proyecto y se presentó uno totalmente diferente que fue enviado anoche a último momento y hoy ingresa una modificación más en el artículo, entonces me parece que en esa instancia tratar de votar y debatir un proyecto que no fue tratado como correspondía en la comisión siendo que había proyectos posteriores al de Juntos por el Cambio es por ahí tomarle el pelo a la gente sin embargo, si vemos que hay unas cuestiones a favor en el articulado como la ampliación de los beneficios que plantean el artículo 3, 5 y 8 en ese sentido estamos a favor por eso el bloque después va a proponer votación en particular para poder dejar en claro la posición así que ya hago ese anuncio lo que tiene el proyecto del oficialismo es básicamente un leve beneficio para los usuarios por eso vamos a votar a favor estos beneficios que plantea el proyecto pero claramente vamos a rechazar el artículo 10 no solo porque hasta ayer planteaba un sistema de contratación donde el gobierno de la ciudad podría tercerizar las plantas que pudiesen realizar la verificación técnica vehicular hoy se cambió esa redacción a último momento entonces realmente no queda claro cómo se llevarían a cabo ese tipo de contrataciones o sea, lo mantienen el artículo 10 a lo que es la modalidad de contratación sin decir cómo sería ese tipo de contratación también lo que nosotros queremos dejar en claro en nuestra posición es que nosotros vamos a seguir defendiendo el proyecto que presentó la Libertad Avanza que es la BTV voluntaria y por eso los vamos a invitar a todos los diputados a que el próximo año debatamos este asunto en particular porque nosotros consideramos que la BTV no tiene que ser obligatoria el Estado debe dejar de interferir en la propiedad privada de los individuos y tenemos que trabajar en un proyecto superador de hecho la Libertad Avanza lo presentó hizo una derogación completa de la ley actual y presentó una nueva ley para que se pudiese tratar lamentablemente fue derivada a 4 comisiones más por lo tanto eso retrasó su tratamiento en la comisión y no quita de que ya había proyectos anteriores como el de diputado Cipher que planteaba la eliminación de la verificación técnica vehicular obligatoria así que lo que tiene que ver con los beneficios para los jubilados de la excepción del pago de la BTV para las personas con discapacidad lo vamos a votar a favor y vamos a seguir impulsando repito el tratamiento de la BTV voluntaria porque no debe existir la BTV obligatoria y después y después interrumpió el salame de cuarta de Gabriel Solano del frente de izquierda que va a ser candidato a presidente de este frente de vago dejando tirado como un perro al garrapatudo de Del Caño nos perdemos al candidato meme pero ganamos al candidato que no lee porque empezó a tirar fruta y no leyó el proyecto de libertario mirá la propuesta que hizo la diputada preopinante del bloque libertario me parece simplemente descabellada digo, quiero ser claro que no haya BTV obligatoria y que sea optativa yo le digo lo siguiente para que sepa alguien mañana un microescolar sin frenos que choca ¿a qué le van a ir a reclamar? porque el Estado no verificó ese microescolar que choca la diputada Fleita le pide una interrupción sí, sí le pido espero que ella tenga frenos en su auto pero bueno diputada Fleita sí, gracias yo lo invito al diputado Solano que lea el proyecto porque si bien se plantea que la verificación técnica vehicular sea voluntaria y ofrece incentivos a que la gente lo haga porque si alguna persona hace la verificación de manera voluntaria tiene exención en el pago de patente por ejemplo no se descarta que sea obligatoria en transportes escolares de pasajeros para personas con discapacidad etcétera yo lo invitaría primero a leer el proyecto antes de criticar algo que no leyó diputado Solano continúe con el uso de la palabra sí, no, mire ¿sabes qué pasa? no pierdo el tiempo leyendo tontería porque si la pisa un rastrojero sí no digamos tontería si el incentivo económico es menor de arreglar los frenos entonces preferiría digamos no arreglar los frenos el incentivo económico no va no va digo tenemos que levantar un poquito la vara porque insisto la seguridad vial es un problema es un problema que existe y de verdad no se puede desatender esa situación entonces nosotros vamos a hacer la votación que antes dije y llamo la atención sobre propuestas que son riesgosas para la seguridad pública nada más no la tenés adentro Solano sos terrible burro anda a leer Salamín flojito de datos como todo zurdo critican una propuesta distinta leyendo el título no más y desescudan que no leen este tipo de gente después eh se le domó solo el Salamín con pata de té impresionante lo burro que es